¿Quieres jugar con todos tus amigos? En la descripción la página de servers más barata con el código de descuento handy. ¿Quieres jugar con todos tus amigos? He estado leyendo cosas sobre cómo capturar legendarios porque realmente no me apetece gastar la Master Ball y es que al principio tengo que tirarle la Ultra Ball 5 veces, ¿de acuerdo? Todo esto aprendedlo, ¿vale? Porque os puede servir para vosotros en el futuro. Los primeros 5 Poké Balls tienes que lanzar serás así, ¿de acuerdo? Cuando fallas, bueno, cuando se escapa las 5 primeras veces y no lo capturas, tienes que atacarle, ¿vale? Le atacas e intentas, pues, capturarlo, ¿de acuerdo? El Entei no sé si lo tiene alguien, Entei, tío, no sé si lo tiene alguien, pero bueno. El caso es ese. Lo intentas capturar, ¿vale? 5 o 6 primeras Poké Balls. Si ves que no lo capturas, ya tienes que empezar a atacarlo, ¿de acuerdo? En mi caso, pues, me queda una Poké Ball que lanzarle. Vamos a ver si... Es que odio que aparezcan en montaña. De hecho, Entei aparece en montaña, si no me equivoco. Bueno, obviamente, está en la montaña y es porque ahora aparece en la montaña, ¿no? O sea, jeje. Me había mentido por aquí, entonces estaba buscando Machops. Porque ya sabéis que aquí estoy cambiando la Pokédex y bueno, pues, Machop, no lo tengo, ¿vale? Vale, pues nada. Ahora tengo que atacarlo, ¿de acuerdo? Me voy a atacarle con un Pokémon que no sea muy, muy eficaz. Aunque ya digo que tengo todos los Pokémon más entechetados ahora mismo. He sacado a Charizard. Lo tengo muy subido de nivel porque he estado aquí entrenando. No quiero matarla, así que lanzallamas. Vale, no lo he matado. Perfecto. Un poquito de lanzallamas más por aquí. Genial, ya digo. Y si vemos que a la... No sé cuál era, pero creo que era en plan a la 20, al número o a la vigésima, no sé cómo se dice. O sea, a la vigésima no la hemos capturado. Tendríamos que lanzar una Master Ball, ¿de acuerdo? No tiene sentido que sigamos... Bueno, que realmente yo he capturado Pokémon... Mira, está ahí abajo la Ultra Ball. Dos. Vaya, se ha acabado. Que realmente yo he capturado Pokémon después de haber lanzado 20 Ultra Balls. Pero vaya, que es lo que ponía en la página de Pixelmon, ¿vale? No obstante, pues yo voy a seguir intentándola así. Ultra Ball, vale. Tres. Uy, vale. Tres. Tres vueltas a la, tres vueltas. Llevamos... Ocho Ultra Balls aproximadamente. En cuanto lleguemos a las 20, lanzo Master Balls y a tomar pulgleta. Porque no tengo apetito tampoco gastar todas las Ultra Balls en un Entei, ¿de acuerdo? Simplemente lanzo la Master Balls y a tomar pulgleta la bicicula. Y hoy, chicos, vamos a hacer alguna cosilla épica y tal. Bueno, Peperita va a pillar bastante rápido, yo también te lo digo. Vale, Ultra Ball. Ya no, ya sé que no he vio la Ultra Ball, ya no sé dónde está. Ahí, le he pillado, vale. O sea, no he visto la Ultra Ball, no sé dónde, ya está aquí. Vale, ahora sí que se ve, vale. Perfecto, guay. Mola que se vea la Ultra Ball para contar. Uno, dos, tres... Y uy, casi, casi, chicos, casi, casi. De nuevo, Pokémon Ultra Balls, vale. Ya digo, llevamos unas 12 más o menos. Ya digo, es cuando lleguemos a 20 y tal y no lo capturamos. En este caso, bueno, pues nos estamos quedando bastante cerquita. Supongo que... Toma, por culo, esa Ultra Ball ha sido muy lejos, ¿eh? Eso está ahí abajo, tío. Una, dos... Vale, he cambiado de pantalla de ordenador. Lo que pasa es que no sé si en los vídeos se notará que tiene un poco más de brillo y tiene más FPS. Es decir, la otra que tenía solamente iba a 59 FPS. Esta va a 144, aunque la tengo configurada a 100 porque me daba problemas como que se veían puntos verdes en la pantalla y yo supongo que será el tema de cable o tema de que tengo mal configurada la pantalla. Así que cuando tenga tiempo le daré chicha a ver si puedo arreglar ese problema. Pero de momento, pues, tengo que dejarlo a 100 FPS en la pantalla. Obviamente, el ojo humano solamente ve 24,49 FPS. No obstante, se nota el cambio de 60 o de 59 que tenía a 144. He hecho una parte de 144 FPS. Obviamente, tendría que bajarlo a 100 porque se veía un poco raro con los puntos verdes esos. Pero se nota muchísimo, ¿de acuerdo? Y casi lo tenemos. Buf, nos ha faltado poquísimo en esa, ¿eh? Nos ha faltado muy, muy poco. Me da la sensación de que la Ultra Ball realmente no es tan buena como debería, ¿no? Vamos a ver a Raichu. Vale, chicos, ¿habéis hateado a mi Raichu de una manera? O sea, en serio, ¿la habéis hateado a mi Raichu de una manera? Y me... Espérate, que he huido del combate. Vale, voy a intentar lanzarle unas Ultra Balls así. Y si veo que no, ya le lanzo la Master. Voy a tomar por culo, ¿de acuerdo? Que tampoco me importa gastar esta Master Ball que tengo en... 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 Bueno, pues, en 90 y la verdad. Que muchos os preguntáis. Ahora, Harry, ¿dónde leches tienes una Ultra Ball? Pero si saliste a Dagar ayer en su vídeo. Sí, tenéis razón, tenéis toda la razón del mundo. ¿Qué pasa? Que... Que... De nuevo, O sea, hay... Hay gente, ¿vale? Y hay veces que Api entra al servidor o lo que sea. Se pone a trolear o lo que sea. Y la gente muere, ¿vale? Eh... Una de esas veces que la gente muere, ¿de acuerdo? Salen desperdigadas todas sus cosas. Igual que yo he perdido mi pico de diamante y mi martillo de diamante. Con... Un montonazo de huesas cósmicas. Que, por cierto, acabo de ver... Que la... O sea, acabo de ver la Ultra Balls un par de... 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 De estos verdes. Yo no sé. Igual es porque... Sí, sale... Sí, sigue saliendo por lo que veo. Bueno, en fin. Vamos a tirar la Master Ball ya porque no... No tiene sentido que continuemos con esta locura, la verdad. La de Master Ball y ya lo pillamos seguro, ¿de acuerdo? Perfecto. Genial. Estupendo y maravilloso. Ah, es que tú eres un mentay salvaje. Tienes sentido. Vale, perfecto. Guay. La única Master Ball que he usado en mi vida y ha sido para un mentay. Estaba buscando por aquí... Eh... Machops. O machops. O no sé. O algo así, ¿de acuerdo? Porque es lo que realmente necesito. Y... Eh... No he visto... Bueno, he visto pupitas. ¿De acuerdo? Que realmente un pupitas no quiero. Le divas tampoco quiero absolutamente para nada. Quiero machos. Pero es que no he encontrado un santo machop en todo lo que llevamos de... 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 Bueno, de... Jugando, ¿no? A ver, tengo un poco de comida. Pues tengo muy poquita comida, ¿eh? Tengo muy, muy poca comida. Así que no sé. Realmente... Me... Me raya bastante, ¿no? Me raya un poquillo. De hecho, me está rayando mucho porque estoy viendo los puntos verdes ahora en la pantalla. Se supone que con lo de 100... Eh... Hercios se... Como que se... Se arregla. Pero ya estoy viendo que ahora mismo lo sigue viendo. Entonces... Me estoy poniendo muy nervioso. Pero bueno. De momento grabaré este vídeo así. Y cuando tenga tiempo lo arreglaré porque digo... Voy súper agobiado. No tengo tiempo para nada ahora mismo. Y... Lo que menos quiero ahora mismo es pararme a arreglar la pantalla. A ver qué le pasa. Ya mañana... Por la mañana me despiertaré o lo que sea. Ahora prontito. Y le daré caña, ¿vale? Y miraré a ver qué sale. Si alguno sabe por qué pasan estas cosas... Que me lo diga, por favor. Obviamente no lo tengo conectado con un cable HDMI. Vamos a hacer JT y nos transportamos a casa. No lo tengo configurado con un cable HDMI, sino con un cable DV... DVI-DL, si no me equivoco. Dual Link, creo que sí se llama así. Que bueno, que es mejor. Que bueno, no es mejor. A ver, es mejor en ciertos aspectos, ¿no? En todo, obviamente en todo no. Pero sí que en la mayoría de cosas es mejor el DVI. Porque lo único que el cable HDMI sí que puede transportar audio. El DVI no. Pero el DVI permite 144 Hz y el HDMI no. No obstante, si veo que obviamente no puedo poner 144 Hz, pues... O sea, si no puedo cambiar el cable, pues obviamente lo cambiaré, ¿no? Vale, tenemos aquí nuestro ente. Vamos a sacar para mirarlo. Simplemente quiero dejarle un vistazo a este ente. Tan precioso y hermoso. Joder, mola mucho, en verdad, ¿eh? Está súper chulo, en verdad. Está súper, súper, súper chulo. Vale, perfecto. Vale, eh... Veamos a... Tengo que coger comida porque no tengo, ¿vale? Me habéis dicho muchas cosas. Cosas que voy a hacer ahora. No os preocupéis. Porque ahora lo hago todo todo, ¿vale? Voy a intentar hacerlo todo lo que me habéis dicho que haga. Porque son muchas cosas, ¿de acuerdo? De primera vez me ha hateado el Raichu. Que flipas. Estoy por dejar al Raichu simplemente por el odio, ¿sabes? Que tenéis. O sea, el odio que tenéis a Raichu. Todos. Hardy, ha hecho es una mierda. Quita a Raichu. Es un mojón. Raichu, jajaja. X, dele, lol, lol. ¿Vale? Lo de siempre, ¿no? Todo... Pues es que... Habéis hateado de una manera que flipas. Me habéis dicho que lo cambio por Luxray. Ya que lo tengo. Que lo cambio por Luxray, ¿de acuerdo? Voy a hacer... Uy, ostras, espérate, le he dado aquí... Voy a hacer lo que me habéis dicho, ¿de acuerdo? Voy a cambiar a mi Raichu por el Luxray que tengo. Pero no para siempre, obviamente, pues... Hasta que me digáis nuevas combinaciones de Pokémon, ¿de acuerdo? Me habéis dicho. Cambia a tus Yardos por un Blastry, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues aquí está. Cambiado. Evidentemente tendría que subirlo de nivel. De momento, pues tampoco tengo muchísimo como va a subirlo de nivel. Pero bueno. Me habéis dicho que me quede al Raichuazo, ¿de acuerdo? Que es muy bueno. Así que me lo quede por ahí, ¿de acuerdo? Y me habéis dicho que al Raichu lo cambio, obviamente, por el Luxray. Como ya he dicho anteriormente. Así que vamos a cambiarlo por aquí. Perfecto. Y ya lo tendríamos en nuestro equipo Pokémon. Como veis, el Luxray pues mola un montonazo. Lo malo es que no me puedo montar en él, pero es precioso. O sea, el Luxray es precioso. En serio, es súper bonito, ¿de acuerdo? Esto por aquí, esto por aquí. Vamos a comer unas patatubelas. Y todo perfecto, ¿de acuerdo? Así que eso. Vale, guay. Me queda aún. Tengo que subir de nivel al... Al Ekans y evolucionarlo. Sí, lo tengo pendiente, chicos. Lo sé. Soy consciente de ello. Pero es que no hay tiempo. No hay tiempo. Hay youtubers, saben, de hecho, ayer solamente tuvisteis un vídeo. Y es probable que hoy también solamente tengáis un vídeo. Porque es por lo mismo. Porque tengo... Estoy muy ocupado. Yo tengo... Estoy agobiado con las cosas. Así que eso. Que tengo poco tiempo, ¿de acuerdo? Andando a la P, tenemos aquí ya esto bastante más completo. Me faltaría... Me habéis dicho. El 27 y el 28 es Sandlash. Y tenéis toda la razón del mundo. Voy a por Sandlash y Sandlash porque no los tengo. Y son Pokémon que me faltan y los cuales necesito para cortar las Pokémon. Así que ya que estamos por aquí, vamos a ir a por ellos. Y nos los llevamos en un momento, ¿de acuerdo? He puesto a Blastoise por Yardos porque no lo he dicho muchísimos. No sé si es que os gusta más, ¿vale? Me ha dicho muchísimos. Eso es lo del Luxray por Raichu. Me lo habéis dicho a montones, ¿vale? O sea, un cojón de gente me lo habéis dicho. Y pues, yo realmente os hago caso, ¿de acuerdo? No voy a ser mala gente. Os hago caso, ¿de acuerdo? Estoy buscando un Sandlash o un Sandlash. Me encantaría más un Sandlash, yo así lo subo, lo subo de nivel, lo evoluciono. Y no tengo que pillar dos, ni un Sandlash y un Sandlash. No tengo que pillar los dos, vaya. Pero oye, que si encuentro un Sandlash y un Sandlash, pues... Oye, bienvenido sea también, ¿no? A ver, esto por... Este es... Bueno, es Magmar. Magmar tampoco lo tengo, si no me equivoco. Y también es de la primera generación de Pokémon. Así que vamos a pillarlo. Estoy oyendo Diglett, creo. O Ductrío o algo de eso. Pero no sé a dónde tampoco. Creo que aquí te has aparecido. Puede ser que haya aparecido aquí atrás. No, es Diglett, es Diglett, es Diglett. No, sin problema. Vale, vamos a intentar pillarlo. No sé cómo lo pienso hacer, pero es que ojo. O sea, tengo que pillarlo. Me cago en tu prima la coja. Pero venga, tío. Venga, tío. Píllate ya, por favor, compañero Willy. Uno, dos. Y no se pillará. No se pillará. Vale, vamos a usar al Luxray, ¿vale? Vamos a usar al Luxray. Joder, uno, si no... Lo... Lo... Vale, mía, Willy. Uno... Vacío. Vale. Vamos a usar un poco de placaje. Vamos... Vale, ya está. Es que no puedo usar más porque ya si no lo mato. Vale, Ultra Ball. Vamos a ver si a lo pillo. Con un poquito de suerte debería pillarlo. Uno... Vale, pues vacío. Mochila, Pokéball, Ultra Ball. Uno... Dos... Tres... Y vacío. Joder, macho, con los vacíos, ¿eh? Es verdad. Hay vacíos existenciales en este juego. Me cago en todo. Uno... Dos... Tres... Y me cago en tu prima la coja. El vacío que me ha hecho también. Vamos. Popón bendito. Come on. Uno... Dos... Tres... Y cuatro. Lo tenemos. ¡Yas! ¡Yas! Vale. Entonces, vamos... ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es? No sé, pero lo quiero. No sé qué es esto. Lo prometo, no tengo ni idea. Uno... Dos... Dos. Vacío. Larbesta se llama. Se llama Larbesta. Uno... Dos... A ver, es un Pokémon raro. De cojones. No lo he visto nunca en mi vida. Jamás, ¿eh? O sea, es un Pokémon que no he visto nunca y me voy a pillarlo. Uno... Dos... Dos. Vacío. Vale. Uno... Dos... Tres... Vacío. Mira, estoy de los vacíos muy harto ya, ¿eh? Del vacío. Uno... Dos... Tres... Vacío. ¡Joder! Vale. De vuelta. Vamos. Uno... Dos... Tres... Cuatro. ¡Perfecto! Lo tenemos. Tenemos a Larbesta. Un Pokémon que no tengo, que no tenía. Y, sinceramente, a ver si puso aquí Lar... Larbesta. Claro, es que es de la generación esta de Tuntún. ¿Sabes? Ahí dice que nació al... Nació del sol. Al evolucionar, cubre su cuerpo con llamas que brutan de sus cuernos. Jamás he visto a ese Pokémon. De verdad, jamás en mi vida, ¿eh? Jamás en la historia de la humanidad he visto este Pokémon, tío. Pero mola que te cagas, no sé. Igual evolucione, es un bicho, no sé. Lo miraré para el siguiente episodio y ya me iréis vosotros por los comentarios. Porque os prometo que no lo... Es que no lo he visto nunca, este Pokémon. Probablemente sea de la sexta generación y yo a la sexta jugué muy poco. De hecho, jugué solamente al Pokémon Y y se me lo pasé una vez y aún. De hecho, tengo ganas de volver a pasármelo. Pero es que no hay tiempo. ¿Sabes lo que es? Yo, vale, no tengo tiempo, ¿vale? No, no, o sea, no tengo tiempo. Tickle, 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 tickle. Vale, pues nada, por aquí... ¿A Digglet lo tengo? Porque paso siempre a los Digglet, pero es que yo creo que a Digglet... A ver. Digglet. Tengo a Digglet, pero... ¿Y tengo a Ductrio? Sí que tengo a Ductrio. Sí, sí que los tengo. Entonces tengo a los dos. Los tengo a los dos, así que sin problemas, compañeros. Vale, los tengo a los dos. Y eso mola. Y no veo ningún Sandrio, ningún Sandrio, ¿vale? Me habéis dicho que Magnamite aparece en... En... En los... En los sitios nevados. En los sitios o sitios con hielo. Eh... Como tengo que buscar una... Unas Spikes de estas. Hay Spikes. No lo voy a encontrar jamás, lo sabéis, ¿no? Así que, bueno, yo lo voy a intentar, ¿eh? Vea, vamos. Ojo, ya veis, mira. Si ya veis la J esta, ¿vale? Pues no va a haber nada de esto en negro, ¿vale? Todo esto va a ser color. De hecho, mira, aquí no está en ningún lado. Así que deberíamos... Debería ir en algún momento. La verdad. Pero bueno. Chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Yo creo que está bastante, bastante entretenido con ese Dentey al principio. Y estas luchas que hemos tenido ahora con el nuevo Pokémon este que jamás había visto en mi vida. Y con... Bueno, pues... Con todo absolutamente, ¿no? Realmente, pues, está muy nice. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo. Espero que os haya gustado muchísimo. Espero que os haya gustado mucho. 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 Simplemente me queda coger a Raikou. Es triste, pero verdad. Solamente me falta Raikou, tío. Solamente me falta Raikou para tener los tres perros legendarios. Vale, no me falta... O sea, me faltaría Hoho, por ejemplo. Me faltaría Lugia. O sea, que son todos Lugia, lo tengo. Me faltaría Hoho. Son Pokémon que quiero capturar porque quiero tener todos los legendarios del juego. Así que ya... Ya os iré comentando. A ver cómo los voy encontrando. Pero bueno, poco a poco. Poco a poco, chicos. Así que nada. Espero que os haya gustado muchísimo. Espero que os haya gustado el botón de likes. Así que os haya gustado de los mil... De los tres mil likes. Un saludo a todo el mundo. Y nada más. En la próxima. ¡Buh, buh, buh! Adiós.